Soñando, sí. Soñando. Imbécil. Tú no vas a hacer nada de eso. Yo te voy a decir lo que harás. Te buscarás un trabajo. Eso es lo que harás. Buscarte un trabajo, un trabajo pequeño. Como lavar los platos en una cafetería o limpiar los váteres. Y te agarrarás ese trabajo como si fuese oro. Porque te advierto que es oro. Sí, muchachos, sí. Es oro. ¿Estás escuchándome? Y cuando el dueño vaya donde está el final del día... ...a ver cómo has hecho el trabajo... ...tú no le mirarás a la cara. Mirarás al suelo. Evitarás así y verás el miedo en sus ojos. Y se te quitará las ganas de cojerlo por el cuello y machacarlo contra el suelo. Mientras chilla y suplica por su vida. Así que mirarás al suelo, chaval. Pon atención a lo que te digo. No me jodas. Y entonces mirarás a su alrededor a ver qué tal lo has hecho. Y te dirá... ¡Oh! ¿Te has dejado una manchita aquí? ¿No está limpio eso de ahí? ¿Es que no has visto esta pequeña mancha? Y tendrás que tragarte toda tu rabia. Y limpiar la pequeña mancha. Y la otra manchita. Hasta que esté todo limpio como una patena. Y el viernes te dará tu paga en cheque.